...te escuche y se ponga de tu lado. Cuando busques a alguien que te crea eso que tanto duele y lastima y no le podés contar a tus amigas amigos. Cuando quieras sentarte a conversar y expresar todas tus dudas y preguntas. Cuando sientas que necesitas un abrazo compañero, acordate de tu sueño. Siempre van a estar para escucharte y para bancar. Quienes van a intentar darte una mano y ayudarte a sobrellevar lo complicado. Quienes van a creerte y a defenderte de cualquier agresión o abuso. Pero vos sabés, tu sueño te cree. Los niños no mienten.